¡No te metas con los fanáticos de Genshin Impact! La mayoría tuvo que desinstalar todas sus redes sociales para darle espacio al juego, por lo que no pueden contestar. Y los que sí tenían espacio ya fueron despojados de sus cuentas y datos personales a manos del Partido Comunista Chino.